Una dotación de bomberos en el móvil 22 a cargo del oficial ayudante Carlos Carnevale trabajó en un incendio vehicular ocurrido en calle San Martín y 25 de mayo. Gracias al rápido accionar de transeúntes con un extintor, el incendio pudo ser controlado rápidamente. Se extinguió y se enfrió la zona afectada para regresar a la base sin novedades. Gracias.